En este video te voy a contar donde puedes conseguir libros de tarot, masos de tarot, oráculos y libros en general a un excelente precio y con envío gratis a todo el mundo. Esto de envío gratis a todo el mundo lo ponemos entre comillas obviamente porque el sitio no está disponible en todos los países. Es decir, o sea, puedes entrar al sitio por supuesto, pero los envíos no están disponibles a todos los países. Voy a enfocarme básicamente en Latinoamérica, Estados Unidos y España, que son los lugares a los que llega este canal, la gente que me ve en el canal y les voy a contar entonces en qué países se pueden comprar y a qué países no llegan estos envíos. Entonces así de esa manera como que ni siquiera se toman el trabajo de registrarse porque obviamente va a ser muy desilusionante registrarte y es para darte cuenta de que no hacen envíos a tu país. Vamos a ir a una página de internet. Yo aquí tengo entonces el navegador. Vamos a Chrome y aquí tenemos el navegador. Entonces me voy a pasar allí. Vamos a digitar www.bookdepository.com Entonces vamos a entrar a esta página. Esta es una página de Inglaterra que ofrece libros, mazos, oráculos, etcétera, una cantidad de productos. Básicamente es una librería virtual y aquí puedes hacer tus compras a un excelente precio con envío gratis. Aquí tenemos entonces la página principal, pero vamos primero que todo antes de registrarnos y todo lo demás, vamos a ir a la parte de ayuda porque es importante que veamos hacia qué países hacen envíos este servicio. Aquí vamos a la parte de ayuda, aquí en esta parte de acá, ayuda, envíos y aquí puedes encontrar entonces todos los países a los cuales se hacen los envíos. Vamos a poner aquí a qué países y regiones enviamos. Esta página hace envíos a diferentes lugares de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Barbados, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, El Salvador, Estados Unidos. Hace envíos a España, por supuesto, a la Unión Europea. Envíos también a las Islas Malvinas, a Jamaica, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay. También hay otros países que no menciono que están allí también incluidos, pequeñas islas del Caribe, por ejemplo. Pero de momento no está disponible los envíos ni para Brasil ni para México porque han sido cancelados por el tema de la pandemia. Lo que sí es que este servicio no llega, por lo menos hasta el momento no llega ni a Colombia, ni a Panamá, ni a Venezuela, ni Ecuador, ni Bolivia, ni Costa Rica, ni Guatemala, ni Paraguay. El resto de los países lo pueden verificar en esta lista de países a los cuales hace envíos Book Depository. Vamos a ir un poco más abajo donde dice cuánto es el costo del envío para ver el detalle y nos dice la página que el envío es totalmente gratuito. Yo les puedo certificar que el envío es gratuito, por lo menos aquí en Argentina no he tenido ningún tipo de inconveniente con las compras, excepto en algunos casos cuando estos envíos vienen desde Países Bajos, porque generalmente envían desde Inglaterra, pero a veces envían de Países Bajos o de Australia también, porque al parecer esta página también tiene un gran distribuidor en estos países. Y sucede casualmente en cinco o un poco más de años que vengo comprando en esta página que los envíos que vienen puntualmente de Países Bajos a veces quedan retenidos en la aduana y el procedimiento sería obviamente registrarse para poder hacer el pago correspondiente de los impuestos aduaneros. Pero si en la mayoría de los casos que los libros o los mazos vienen de Inglaterra, que es casi digamos el 99% de las ocasiones, porque he comprado muchos mazos en esta página y solamente en esos cinco o seis años que llevo comprando he tenido algunos inconvenientes contados, el tema de pagar los impuestos de la aduana, pero ha sido como mucho cinco veces. El envío es totalmente gratuito y en el caso de Argentina estos envíos no quedan retenidos en la aduana, sino que llegan directamente a casa, porque hay un tema con los envíos de libros. Estos libros sí están digamos como permitidos a ingresar al país directamente sin quedarse retenidos por la aduana, entonces no tienes que pagar ni el impuesto de aduana, ni tienes que pagar tampoco el envío. Haces la compra aquí en la página directamente y ese mazo o ese libro que compres te va a llegar directamente a tu casa por medio del correo argentino, te van a tocar tu puerta, te entregan el libro y no tienes que pagar absolutamente nada. Otro dato importante es cuándo llegan los pedidos. Generalmente en mi caso acá en Argentina, pues estos envíos se demoran entre tres y cuatro semanas. Hubo inclusive un poco de retraso en el año pasado, por supuesto ustedes ya sabrán por qué, pero básicamente entre tres y cuatro semanas los libros están llegando. De hecho el último mazo que me compré fue el mazo del Gypsy Witch Fortune Challenge Cards, que hice el review hace muy poco tiempo y ese mazo llegó sorprendentemente rápido a las tres semanas de haberlo comprado. Aquí nos está diciendo en este apartado de la página cuánto se demora, cuántos días hábiles se demoran hasta llegar a su destino. Aquí tenemos entonces Argentina desde el día que se hace la compra, se puede demorar entre 15 y 30 días hábiles. Esto es un estimado, se puede llegar a demorar más porque obviamente estamos en un tema de restricciones, a veces de los envíos, pero por lo general como les decía entre tres y cuatro semanas ya estos mazos o libros que compren van a estar en su destino. Aquí en esta parte tienen detallado cuánto se demora a cada lugar del mundo la compra que hagan. Vámonos ahora hasta la parte de arriba en la que encontramos entonces el inicio de sesión, iniciar sesión o crear una cuenta. Vamos a darle clic allí y tenemos dos opciones, iniciar sesión obviamente y registrarse. Si es primera vez que entras a esta página pues obviamente tienes que hacer tu registro, pones tu nombre, nombre completo, nombre y apellido, correo electrónico y una contraseña y creas tu cuenta. Yo en este caso pues por supuesto ya tengo una cuenta creada, entonces voy a entrar a mi cuenta. Bueno aquí ya tengo entonces mi sesión abierta, entonces vamos a buscar un libro o un mazo o algo que queramos comprar aquí en esta página. Vamos a buscar un mazo de tarot, pongamos tarot en general, vamos a buscar y nos va a traer de todo. Nos va a traer mazos, nos va a traer también oráculos, libros, etc. Entonces aquí tenemos una infinidad de mazos de hecho a muy buen precio y tenemos aquí la opción de elegir la moneda local en la cual queremos pagar. En este caso por defecto está puesto en pesos argentinos, pero si desean pueden obviamente y supongo que cuando entren desde su país de residencia la página pues automáticamente se va a ajustar a los precios de la moneda local. Pueden ser aquí también pues dólares, pesos argentinos, euros, como quieran configurarlo. Yo me acuerdo aquí en los pesos argentinos y vamos a ver entonces los mazos que encontramos aquí. Tenemos mazos desde 2000 pesos, 2500, 2400, todo depende mucho del mazo en cuestión obviamente, pero es un precio bastante favorable en comparación del precio local que podemos encontrar en Mercado Libre, por ejemplo, porque es bastante más costoso. Aquí tenemos el tarot de Crowley, vamos a ver entonces aquí damos clic en este artículo. Este mazo nos vale 3,359 pesos argentinos con envío gratis, como dice aquí por supuesto, y con la entrega argentina estimada entre 23 y 43 días laborables. Los mazos se pueden demorar, como les decía antes, entre 3 o 4 semanas o puede llegar rápido o puede llegar un poco más demorado, pero lo seguro es que estos mazos van a llegar siempre a su destino. No se tienen que preocupar por esta página, es súper confiable, es súper segura y el envío sí o sí les va a llegar. Aquí tenemos el detalle del producto, formato cartas, el peso del producto, la dimensión, cuándo se publicó, la editorial, etc. Y tenemos acá otras recomendaciones, pues de más mazos, obviamente. Vamos entonces aquí, supongamos que vamos a comprar este mazo, entonces le damos aquí, añadir a la cesta. Entonces le doy clic aquí, tengo dos artículos, creo que le había dado entonces antes a comprar algo más. Puedo seguir comprando y eligiendo más artículos o puedo ir directamente a la cesta de pago y pues obviamente ya cerrar esta compra. Ahora vamos a la cesta de pago y aquí yo tengo entonces dos mazos, estuve haciendo antes de grabar el video una prueba para que todo funcionara y había elegido este mazo, el Modern Witch Tarot y ahora tengo el tarot de Crowley, ¿no? Entonces cada uno aparece con su precio correspondiente, el total de $5,520 pesos argentinos por estos dos mazos. Cabe destacar también que a veces en algunas ocasiones los mazos pueden venir juntos o pueden venir en paquetes separados, pero el número de compra es el mismo, entonces no se extrañan si de pronto les llega solamente un mazo y después a los días les llega el otro porque puede suceder, generalmente sucede así en realidad. Entonces le damos aquí, verificamos nuestra cesta, que los artículos que tengamos aquí seleccionados son los que queríamos comprar, que estamos de acuerdo con la cantidad, es un mazo de cada, un ejemplar de cada mazo. Y vamos acá entonces a proceder con el pago. Aquí yo tengo las opciones de pagar con Visa, con Mastercard, con Visa débito, Maestro, Visa Electron y se puede pagar también con dinero de PayPal, pero para esa opción tenemos que tener entonces aquí configurado como dólares estadounidenses y así se nos habilita el pago con PayPal si de pronto quieren pagar con PayPal. Bueno, le voy a dar aquí proceder al pago y nos lleva entonces a la ventana en la cual tenemos que completar nuestros datos, nuestra dirección de entrega, nuestro nombre completo, bueno nombre completo y demás todo eso no, porque eso ya está registrado cuando ustedes se hacen el registro por primera vez, país de entrega, pero si nos pediré por supuesto que confirmemos la dirección porque la podemos pedir hacia nuestro domicilio o de pronto si queremos enviárselo a un amigo pues ponemos el domicilio de ese amigo para que reciba esto como regalo. Dirección de facturación es el mismo, en el caso pues mío, yo recibo el recibo de pago de la compra, viene directamente con el mazo y lo recibo todo junto a mi domicilio. El método de pago aquí en este caso pues ya vamos aquí a configurar el método de pago, tenemos aquí entonces la dirección como les decía antes, la ciudad, el código postal, esto es por si ustedes quieren enviarse el mazo pues para ustedes mismos o quieren enviarle el mazo a otra persona pues, pero obviamente en el país, estamos hablando de una compra seleccionando el país de destino Argentina, entonces evidentemente es para Argentina, yo puedo comprar por supuesto un mazo y enviarlo a otro, a un amigo que vea en otro país, pero que ese país obviamente reciba los envíos de Book Depository. Pasamos acá el método de pago y aquí tenemos entonces el tipo de tarjeta que vamos a elegir, visa, número de tarjeta, fecha de vencimiento, como cualquier tipo de compra en internet, el código de seguridad y finalizar la compra. Obviamente yo aquí no voy a hacer esta compra, pero cuando ustedes hacen aquí clic en finalizar la compra, entonces les aparece una ventana de confirmación con los productos que ustedes compraron y con la dirección a la cual se va a hacer este envío. Regreso aquí a la página principal y como les decía podemos encontrar tanto mazos de tarot como oráculos. Vamos a poner aquí oráculo y vamos a ver los resultados. Aquí tenemos las Gypsy Oracle Cards, que es como la civil italiana, pero una versión un poco diferente, oráculo del espíritu al imán, oráculo de luces y sombras, y tienen una cantidad infinita para escoger el oráculo Belline, el oráculo de Trabaja tu Luz y demás. Hay muchos mazos que vienen en inglés, hay algunos que vienen en español y también se puede escoger el idioma del producto que queríamos nosotros comprar. Por ejemplo, aquí le damos idioma en español. Entonces nos va a mostrar únicamente los resultados de los oráculos que vienen en español. Recuerden que en algunos casos los mazos y los libros vienen traducidos, pero en otros casos pues no. Entonces ahí tienen ustedes la opción de elegir si quieren comprarlo en español o directamente en inglés o en el idioma que ustedes deseen. Vamos a buscar aquí también libros sobre tarot. Vamos a buscar aquí libro tarot. Se puede buscar por supuesto también por autor, entonces también nos va a arrojar el resultado por autor. Aquí tenemos libros de tarot. Vamos a buscar aquí Rachel Pollack. Y le damos Enter. Y aquí tenemos entonces los libros de Rachel Pollack, que obviamente hay muchos en inglés. Vamos a ver si de pronto hay alguno en español, ¿no? Idioma, español. Tenemos 15. En inglés, como ustedes verán, hay muchos libros de Rachel Pollack. Sí, hay muchos libros de Rachel Pollack. Vamos a buscar acá en español. Y le damos Buscar. Entonces aquí tenemos el resultado de los libros de Rachel Pollack. Aquí tenemos el famosísimo libro de 78 grados de sabiduría. Pero ese no está disponible para la compra, por ejemplo. En este momento no está. Lo que aparece aquí sin precio de compra quiere decir que el libro está registrado en la página, pero no tienen stock. Entonces en ese caso pues ni siquiera da la opción de añadir a la cesta. Si aparece el libro que queremos comprar, entonces bueno, le damos Añadir a la cesta, como les había mostrado antes. Proceden con el pago. Eso se añadiría aquí a la cesta, en la parte de arriba. Y bueno, yo aquí tengo entonces la cesta. Me aparece todavía como cesta porque yo no le di comprar, pero una vez que le dé Proceder con el pago y haga el pago correspondiente, entonces ya me va a aparecer el resultado de la compra, los recibos de compra. Si yo voy por ejemplo aquí a mi cuenta, vamos a mi cuenta, yo voy a buscar aquí mis pedidos. Entonces aquí nos muestra el historial. En este caso nos muestra aquí el pedido que hicimos. Supongamos que tenemos algún tipo de problema o retraso con la compra que hicimos. Entonces aquí le ponemos el número de pedido que hicimos y demás para pedir información sobre eso. Pero yo quería ver acá historial de pedidos de todos los libros o de mazos que me he comprado en esta página. Aquí aparece el libro que me había comprado, el mazo que me compré, el último, que fue despachado el 2 de junio de 2021. Y este video está en el canal. No recuerdo exactamente cuándo lo subí, pero fue aproximadamente un poco antes del mes. Y aparecen un montón de compras que he hecho en esta página de mazos, de libros, etc. Y hace muchísimo tiempo, como ustedes pueden ver aquí, tengo muchas pestañas. He comprado muchas cosas aquí en Book Depository. Y siempre llegaron. Esto, por ejemplo, es una compra de 2018. Y todo llega sin ningún tipo de problema. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Los invito a todas las personas que están acá viéndome desde Argentina que compren sus mazos por esta página. Yo no recibo ningún tipo de comisión ni de pago de esta página, sino que simplemente quiero pasar el dato para que ustedes también corran la voz. Y de esta manera ustedes puedan comprar mazos a un excelente precio con envío gratis. Y sobre todo, que van a encontrar muchísima disponibilidad que quizás no pueden encontrar en Mercado Libre o en las páginas locales. A las personas que están fuera de Argentina, pues les recomiendo que revisen muy bien ese listado de países a los cuales esta página, este servicio, hace los envíos para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Y sobre todo, para que no pierdan tiempo de registrarse. Y después se den cuenta de que esta página o este servicio no llega a sus países correspondientes. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.